¡Calentaremos el corazón! ¡Calentaremos el campeón! ¡No me importa el saponzo! ¡Que se haga la verdad! ¡Calentaremos el corazón! ¡Calentaremos el corazón! ¡Calentaremos el corazón! ¡Calentaremos el corazón! de esta linchada que te quiere el campeón. No me importa que sea el gozo, que saca la pelea, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero ir a más. Mi libre, mi buen amigo, esta campaña volveré a estar conmigo, la letra de todo el corazón, la letra de todo el corazón, no me importa que sea el gozo, que saca la pelea, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero ir a más. Mi libre, mi buen amigo, esta campaña volveré a estar conmigo, ya estaremos el corazón, de esta linchada que te quiere el campeón. No me importa que sea el gozo, que saca la pelea, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero ir a más. Mi libre, mi buen amigo, esta campaña volveré a estar conmigo, la letra de todo el corazón, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero ir a más. No me importa que sea el gozo, que saca la pelea, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero ir a más. Mi libre, mi buen amigo, esta campaña volveré a estar conmigo, y la letra de todo el corazón, de esta linchada que te quiere el campeón. No me importa que sea el gozo, que saca la pelea, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero ir a más. Mi libre, mi buen amigo, la campaña volveré a estar conmigo, y la letra de todo el corazón, de esta linchada que te quiere el campeón. No me importa que sea el gozo, que saca la pelea, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero ir a más. Mi libre, mi buen amigo, esta campaña volveré a estar conmigo, y la letra de todo el corazón, de esta linchada que te quiere el campeón. No me importa que sea el gozo, que saca la pelea, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero ir a más. Mi libre, mi buen amigo, la campaña volveré a estar conmigo,